¿Cómo está señora? ¿Cómo está señor? ¿Qué dice la buena vida? ¿Qué dice la gente? Aquí estamos, aquí estamos. Vamos a prepararnos para comenzar esta santa misa en este día en que estamos viviendo el primer jueves de mes que vamos a rezar por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Aquí estoy, mirá, en el jardincito. Mirá cómo va quedando, mirá cómo va quedando. Gracias, 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 gracias porque sin tu ayuda esto no puede ser. Así que imagínate, mirá, a ver, hemos sacado los banquitos, pusimos acá flores, hemos acomodado acá un poquito más las plantas, mirá cómo ha quedado, hemos sacado acá también lo que teníamos de banquito, estamos poniendo para allá y acá he puesto, mejor dicho, hemos puesto la planta esta que le dicen Santa Rita, que es muy bonita. Así que veis, entonces acá hemos puesto más plantas, acá hemos tirado arenita y aquí estamos perfilándolo con las plantas. Los pajaritos están a full ahí, mirá qué lindo que está. Y después, aquí hemos puesto las otras, los lechitos, ahí hemos puesto también acá. Falta todavía, falta, hay que acomodar aquello, hay que llevarse esto, hay que sacar la basura aquella. Y, ¿ves? Aquí vamos poniendo los cantaritos, tuki, tuki. Y aquí, vamos, ¿eh? Para de poco. Esto es como Luis Fonsi, despacito. Esto es despacito. Vamos acomodando toda esta basura después la tengo que llevar, tengo que sacar todo. Pero bueno, es como que vamos despacio, vamos despacio. Las naranjas, que también tenemos, para ver si hacemos unas mermeladitas. Y mirá cómo va quedando la sacristía. Che, ¿te acordás de la sacristía como era? Mirá cómo va quedando. Vamos poniéndole onda, vamos poniéndole onda. ¿Ves? Aquí la hemos puesto, nos falta todavía la bachita. Y ya, ya va cambiando. La cosa va cambiando. Entonces, ya tenemos, ya tenemos ahí unas cositas, vamos poniendo. Ahí ya tenemos los donde para poner, el sonido. De a poquito, la cosa va perfilándose. Me falta ponerle la cruz, me faltan unas cositas. Pero vamos, ahí la vamos poniendo. Vamos para poner las cosas. Vamos de a poquito perfilando. Y ahora sí, vamos llevando. ¿Cómo está señora? ¿Cómo está señora? Aquí vamos poniendo. Se viene la lluvia. Ahí estaban, lo que decían, ¿se vendrá la lluviecita de Santa Rosa? Ahí, ya está lloviendo en algunos lugares. Ya estamos perfilando. Ah, mirá, las dos cabinitas. ¿Te acordás de las dos cabinitas que yo te contaba? Mirá cómo han quedado. De paso, le vamos a rezar a San Francisco Solano. Entonces, ya tenemos, ¿ves? ¿Quién confiesa? El Padre Sergio, el Padre Luis. Ya tenemos los confesionarios. Entonces, ya está armadito. Ahora, falta limpiar algunas cositas nada más, pero ya casi que está todo listo, ¿ves? Entonces, ahí tengo el confesionario y este que falta pintarlo todavía. Pero, ya tenés acá, ¿ves? Entonces, tuqui. Ahí está el confesionario y ya tenemos todo listo para confesar. ¿Ves? Entonces, lo que era una cabina telefónica, ahora se transforma en confesionario. Entonces, aquí le puse la sillita. Entonces, vos te sentás acá y ya, tuqui, te confesás. ¿Ves? Eso es tener imaginación. Las personas que quieran recibir las reflexiones, ya saben, ahí pongo lo de Ani. Y aquí vamos a hacer la oración que hacía el Santo, mi buen Jesús, mi Redentor y Amigo. ¿Qué tengo yo que tú no me hayas dado? ¿Qué sé que tú no me hayas enseñado? ¿Qué valgo yo si no estoy contigo? ¿Qué puedo yo si tú no estás conmigo? Señor mi Dios, sin vanidad me hiciste, sin que te rogara me creaste. En creerme y redimirme, mucho hiciste. Quiero yo corresponder a tu amistad. Pon tus ojos, Señor, en mí y ten misericordia de mí, que soy un pobre que necesita de vos. San Francisco Solano, ruega por nosotros. San Francisco Solano, ruega por nosotros. Gracias a los que nos acompañaron ayer, en lo que fue hasta el cielo. No paramos, ahí quedó grabado en el Instagram. Para aquellos que quieran volver a verlo. ¿Cuántas preguntas? ¿Cuántas preguntas? Increíble. Vayan anotando sus intenciones. Vamos anotando las intenciones para la Santa Misa. Así lo vamos viviendo y lo vamos compartiendo en la presencia de Jesús. Ya se viene, ya se viene la misa. Ya se viene. Ahí estamos, ahí estamos. Ya está todo listo y preparado para que celebremos la Santa Misa. Ahora vamos a llevar y sale el leccionario. Vamos a ver qué es lo que nos toca hoy. Jueves, aniversario de la Nación del Monseñor Ojea. Un saludo para el Obispo de San Isidro. Así que la gente de San Isidro celebra hoy el día de aniversario episcopal de su Obispo. Un saludo grande para él. Hoy vamos a pedir por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Pedimos por todos. Así que vamos preparando el corazón. Vamos poniéndole toda buena onda. Para ir compartiendo este momentito de interioridad. Voy poniendo esto acá. Y vamos por preparar este momentito para que el Señor nos acompañe y nos proteja. Preparas mi corazón, Señor, para vivir en tu presencia. Dame la gracia, Señor, de contemplarte. Concébeme, Señor, la dicha de vivir en tu paz. Muy bien, ya estamos listos. Vamos para celebrar la Santa Misa. No te olvides de poner tus intenciones. Vamos a ir pidiéndole al Señor que nos asista con su gracia, con su paz. Que nos dé esa perseverancia de seguir adelante. Para contemplar su rostro, para vivir en él. Para estar con él. Y para que podamos gozar de la presencia de su amor. Así que vamos a prepararnos para vivir la Santa Eucaristía. Ya están todos listos. Ya podemos comenzar. Vamos a comenzar entonces esta Santa Misa. 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos entonces la Santa Misa, la cual pedimos al Señor que nos proteja y acompaña. En el nombre del Padre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y damos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, oremos. Dios nuestro, que has querido ponerme al frente de tu familia, no por mis méritos, sino por tu gran bondad. Señor, concédeme la gracia de desempeñar dignamente el ministerio sacerdotal y de guiar siempre bajo tu inspiración el pueblo que me has confiado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Sentados. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Coloces Hermanos, oramos y pedimos sin cesar por ustedes, para que Dios les haga conocer perfectamente su voluntad y les dé con abundancia la sabiduría y el sentido de las cosas espirituales. Así podrán compartarse de una manera digna del Señor, agradándolo en todo, fructificando en toda clase de obras buenas y progresando en el conocimiento de Dios. Fortalecidos plenamente con el poder de su gloria, adquirirán una verdadera firmeza y constancia de ánimo y darán gracias con alegría al Padre, que los ha hecho dignos de participar de la herencia luminosa de los santos. Porque Él nos libró del poder de las tinieblas y nos hizo entrar en el reino de su Hijo, muy querido, en quien tenemos la redención y el perdón de los pecados. Palabra de Dios Te alabamos, Señor El Señor manifestó su victoria El Señor manifestó su victoria El Señor manifestó su victoria Reveló su justicia a los ojos de las naciones Se acordó de su amor y su fidelidad En favor del pueblo de Israel El Señor manifestó su victoria Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios Aclame al Señor toda la tierra Prorumpan en cantos jubilosos El Señor manifestó su victoria Canten al Señor con el arpa y al son de instrumentos musicales Con clarines y sonidos de trompeta Aclamen al Señor que es Rey El Señor manifestó su victoria Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio Aleluya 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 Síganme y yo los haré pescadores de hombres Aleluya Aleluya Dice el Señor de los ejércitos Aleluya 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 la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barga. Cuando terminó de hablar dijo a Simón, navega mar adentro y echen las redes. Simón le respondió, maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de las otras barcas para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo, aléjate de mí Señor porque soy un pecador. El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago, a Juan, hijo de Zebedeo, compañero de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, de ahora en adelante serás pescador de otros. Ellos atracaron las barcas a la orilla y abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Sentados. Queridos amigos, hoy el Señor la verdad que nos habla de muchas cosas, pero lo primero es la multitud que lo sigue. La gente siempre va a buscar a Dios y el tema es que nosotros, los que estamos metidos en el ámbito de lo religioso, ayudemos a la gente que se puedan encontrar con Jesús. Tenemos que buscar la manera, Señor a Señor, de llevar a Jesús al encuentro de tanta gente que hoy lo busca. Sí, porque la religión es para abrir los corazones, para alimentar a la gente, no para imponer, no para poner paro en las ruedas. Pero vamos a entrar concretamente a este primer camino. Jesús que enseña. La gente necesita de Dios. Vos y yo necesitamos de Dios. Hoy estamos ante un mundo post-COVID que también nos toca enfrentarnos con gente con miedo, con pánico, con parálisis, con enfermedades. Por eso, ¿cuánto podemos hacer tanto bien a tanta gente que necesita de Dios? Pero vamos a un punto concreto. Jesús se sube a la barca. A una barca de un pescador que era pecador. Sí, de un pescador, de una persona común. Porque Dios también te busca en la vida en lo simple, en lo cotidiano, en lo sencillo. Dios quiere que vos lo anuncies en lo simple, en lo sencillo. Sos laburante. Bueno, ahí, en el laburo. Llevarlo a Jesús. No te está diciendo que andes con la Biblia bajo el brazo y digas, ¡Hola, señores! ¡Creen en la palabra de Dios! ¡No! ¿Sabés cómo podés evangelizar? Con lo cotidiano. Con buen día, buenas tardes, buenas noches, ser agradable, ser una persona cercana, ser una persona que puedas mostrar el amor de Dios. ¿Te acuerdas lo que decía San Francisco de Asís a sus pequeños discípulos? San Francisco de Asís le decía a sus frailes, vayan y anuncien el Evangelio por las casas. Y si es necesario, hablen. El testimonio. Ahí está. Por lo simple, por lo sencillo, por lo cotidiano de cada día. Escuchame. Yo sé que es difícil el laburo ponerlo a Dios, pero ponelo. No sé. Estás laburando. Mirá una cruz. Estás laburando. No sé. Escuchate el podcast del Padre Luis. Estás laburando. Estás haciendo gimnasia. Qué sé yo, lo que quieras. Pero buscarlo a Dios ahí. En lo simple, en lo cotidiano, en lo sencillo. En lo de cada día. Pero también entra lo otro. Entra lo siguiente. Creo que es importante que puedas descubrir que hay un Dios que te da vida. Y cuando vos te abrís a Dios, los frutos que generan son impresionantes. Cuando Dios entra en tu vida y vos pescás en nombre de Dios, la abundancia que hay es increíble. Y esto te lo digo tú también como experiencia. Yo nunca me he esperado estar hoy aquí en Facebook. Nunca me he esperado estar en Instagram. Creo que Dios no se deja ganar en generosidad ahorita. Porque estoy seguro que vas a hacer mucho bien a mucha gente. Vas a ayudar a muchísima gente. No te me tires abajo. No te me desanimes. Dios está con vos. Dios te acompaña. Dios no te deja solo. Por eso, cuando Pedro se va y se tira a los pies y dice, soy un pecador, aléjate de mí. Y Jesús lo llama. Qué lindo ver esto. Porque yo también soy pecador. Porque yo también tengo errores. Porque yo también tengo debilidades. Porque yo también meto la pata. Y mal. Pero Dios te elige porque se le da la regalada gana. Dios te eligió porque te ama así, como sos. Así que ánimo a no bajar los brazos. Que Dios tiene muchas sorpresas para darte. Y si vos te soltás a Él, si vos te soltás a lo que Dios quiere, yo te aseguro que te vas a sorprender de las cosas que vas a ver. Te vas a sorprender de las cosas que te vas a encontrar. Estoy casi seguro. No bajé los brazos. Seguí adelante. Seguí anunciando el Evangelio. Vas a vivir cosas lindas. Vas a vivir momentos hermosos. Y te vas a encontrar con gente que le vas a hacer mucho bien. Y la vas a ayudar en muchas cosas. Y la pesca en Dios va a ser abundante. Porque nosotros no buscamos ser una gran cantidad de número de gente. Nosotros, como católicos, lo que buscamos es que la gente esté bien. Que pueda ir al cielo. Que pueda llegar al cielo. Eso es lo que vos y yo queremos, como cristianos. No queremos tener un instituto gigante. No. Queremos tener gente que busque a Dios. Y que se encuentre con Dios. Así que, a no bajar los brazos, tenemos que seguir adelante. Porque tenemos que llegar a las personas a que se encuentren con Dios y que digan, Tengo ganas de vivir. Quiero vivir. Así que, en este momento, te invito a que pongamos en todas las intenciones toda la gente que está a nuestro alrededor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas, por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros, de vida y de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón comprito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza, a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Lávame, Señor, de mis culpas y purifícame de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Despida. Dios y Padre providente, confirma los dones que por tu gracia me has concedido y por esta ofrenda. Une al pueblo y al sacerdote en un solo corazón, para que no le falte al pastor la obediencia de su rebaño y, ni a los fieles, la generosa solicitud de su pastor. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Leemos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste, para que hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria y cielo. Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo. Llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el caries. Dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el caries de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración, mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo, recuerda a tu Hija. Pensamos en los que han fallecido, en especial los que cumplen el aniversario en el día de hoy. A quien llamaste de este mundo a tu presencia, concédele que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él a ti, Dios Padre, omnipotente y en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No lo dejes caer a la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que es y reyes por los siglos de los siglos. La paz esté con ustedes. En nuestros hogares nos damos el saludo de paz. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Feliz a los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo de Cristo me guardo, para la vida eterna. Cuerpo de Cristo me guardo, para la vida eterna. Cuerpo de Cristo me guardo, para la vida eterna. Cuerpo de Cristo me guardo, para la vida eterna. Ven espiritualmente, ven espiritualmente, como ya estás aquí, te abrazo aún a ti. No permitas que me separe de ti, divino salvador. Haz, Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar, y que el don que nos hace en esta vida, nos sirva para la vida eterna. Alma de Cristo santificame, cuerpo de Cristo salve, sangre de Cristo empleada, agua del costado de Cristo labra, pasión de Cristo confórtame. Oba en Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escórmeme. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo defiende. En la hora de mi muerte, llámanme y mándame ir a ti, para que con tus santos te alarga, por los siglos de los siglos. Amén. Por esto, Dios Todopoderoso y Eterno, de quien procede todo don perfecto, por la participación en esta Eucaristía, concédeme obrar con rectitud y predicar la verdad, de manera que con la palabra y con las obras, enseña a los fieles el valor de tu gracia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Hacemos una Ave María, a nuestra Madre del Cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Que Dios Padre los bendiga, Dios Hijo los ilumine, y Dios Espíritu Santo los consuele. Los bendiga Dios, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos celebrado a Jesús, vayamos en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Que Dios te bendiga. Hasta el cielo no paramos. Esta noche no es la noche por Instagram, tenemos algún russarito por ahí, con una pequeña guate malteca, una niña espectacular. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Salve, oh reina, dulce Madre nuestra, toda bondad, toda clemente amor, A ti gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor. A ti gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor. Vuelve a nosotros tus divinos ojos, llenos de amor y de serena luz, y muéstranos después de este destierro, la castaflor de tu seno, Jesús. Y muéstranos después de este destierro, la castaflor de tu seno, Jesús.